y muy buenas a todos aquí yo soy de galicia bienvenidos a un nuevo directo hoy chicos voy a intentar jugar con salvita al party panic salva cuánto te falta ah se silencio se silencio voy a hacernos puntos juntos cuando venga salva mierda Y Santi va a ser directo, yo sí ¿Qué? Es Santi va a ser directo de Resident Evil 4 Pero te vengas a jugar con nosotros, que yo lo comparto Pero si vas a jugar Resident Evil 4, ¿no? ¿Tú sabes que es Resident Evil 4 Galicia? ¿Te ves que Resident Evil 4 está basado en Resident Evil 4? ¿Qué debul... que da mol... Madre mía... Estoy calentando un poco, cuando estés me avisas Es que no sé... Es si este juego está en 120 Cuando estés tú me avisas, y ya está Vale, vale Ah, coño, que no estaba configurado para 120 No estaba configurado para 120 Ahora sí Tatito, tatito Oh, que se va a romper todo Patito, patito Venga, chate de una y que está aquí Es muy rando Pregunta a la voz Ya la voz que estará Otra vez, claro Carible Que timio de trine Ah sí, yo sí Eh Me acabo de pillar un derecho De... Que me falta De personaje de... Que se me hace ¿Sabes qué trae? ¡A puto! ¡Y gana dólar! Trae al loco ultra instinto señal ¿Cómo puede ser que me estén ganando estos patéticos? Había una manera de salir fuera del mapa, pero no me acuerdo dónde salía Podemos ir por fuera Una pregunta, ¿se puede jugar con mandos? Sí Este puede jugar con mandos ¿Me estoy metiendo? ¿Eh? Me metí ¿Ya te metiste? Sí Pero me da cojo Lo tuviste para partir No me... ¡No! Bueno, termino esto España ha ganado 3-3 Yo acabo de ver el resultado de la misa ¿Cuándo las me pegare? ¡Vamos! ¿Y no te metes? Pero se te mueves ¡Dale! Y no te metes ¿Va? ¡Va! Bueno, nos ponemos Dala, va! ¡Va! 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 ¡Ah, yo soy de Galicia! ¿Dónde está? ¿Por qué no me saltas aquí? ¡Ayúdame de Galicia! ¡No me puedo unir a ti ni haciendo clic derecho! Esto es... de dos, dos, tres partidas. ¡Más bizarras! ¡Ves YouTube! ¡Dale! ¿Te conecta o no te conecta? No me conecta tu mano. Acaba de sacar del juego. ¡No te va! No te puedes jugar. ¿Cómo no se puede jugar? No te deja en serio. No me deja. A ver, voy a darle para atrás. Finalizar. No voy a detectar el mando, voy a ello. Ah, tengo que activártelo yo aquí. ¿Qué dices? Se me ha vuelto loco todo. Aquí. ¿Qué? ¿Qué me dijiste que había que tocar el otro día? Los parámetros y el mando. de la Switch. De la Switch. Júster de mano. El cambio me tienes que invitar porque me acaba de sacar. Está marcado el de la Switch, ¿eh? Lo tienes que poner. Me tienes que invitar otra vez. Te tengo que invitar otra vez. ¿Te va o no te va? Vamos a ver, y como vas a ver no vayas. Vas a coger y vas a borrar el título con salvo. No, vamos a jugarlo por el Parsec. Me acaba de sacar de la partida. Me cago, te voy a conectar con el Parsec. Joder, justo que no había cerrado el Parsec. ¿Qué coño haces? El ruido que hacen los bichos. Ya. Por favor, no está moviendo gente. Ahora me voy a escuchar doble. No creo. Escucho doble. Toma, que te comparto pantalla. No, no hace falta. ¿Se escucha en el juego? Te estoy escuchando perfectamente. Sí, pero se escucha el juego o no se escucha el juego? Se escucha. ¡Dale, dale. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Cámbiale el nombre arriba! Madre mía. ¡Cámbialo rápido! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Pácu! ¡Pácu! Para tu casa, para tu casa, me voy de casa, ay, caigo de casa, como Borja se fue a Argentina. Mi personaje se quedo pillao, hola, buena tarda, lo que pasa, tu prima, la coja, 3, 4, para tu casa, como, como, Shoshi, dale, no le voy a tocar nada, abajo, abajo, dale para abajo, abajo ya, es Magiru, tu personaje esta como una puta cabra, porque, están bloqueados algunos, no le voy a tocar nada, 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 estoy mirando, a ver que tiene, poca cosa, no hay mucho, no se juega, es igual que, estos van por fases, son fases todo el tiempo, lo que no se juega, yo tampoco, yo voy a morir, le voy a tocar nada, yo voy a tocar nada, ya no se juega, no se juega, no se juega. oh no, el te de pinta, hostia, que si es loco, yo estoy en el aire, jejeje. ¿Dónde con yo estoy? ¿Se va bien? Me voy súper folla a mí No sé cómo gira Joder Tiene que bajar, baja Ah, que el tío es negro Yo sí, no sé qué estoy haciendo Pero bueno Y gana el Mahiro No, yo sí que estoy haciendo Nada, vete a casa del otro lado Venga, fuera Mantén listo Aperta, ahí, ahí Yo solo sé Y no sé jugar Pues ya veo que has ganado ¡Hostia, no! Este es el de saltar ¡No es timing! ¡Merda! ¿Qué dices? ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Ah! ¡Aaah! Vale, acabo de entender cómo es el juego Pero es muerto ¡Hacia abajo! Había que esconder la cadena ¡Fluppyfoot! Ha ganado El espíritu malvado de vos Pero, ¿sabes una cosa? Ah, sí Yo sigo ganando ¡Muyayu! ¡Ole! ¡Muyayu! ¡Joder, sí! ¡Oh! ¡Pintamos el suelo! ¡Venga! ¡Pintemos el suelo! ¡Pintamos el suelo! ¡Oye, hijo de puta, el otro! ¿Por qué me pega, hijo de puta? ¡Debo el pelo, pu... ¡Ah! ¡Aquí quítame el verde! ¡El verde va ganando! ¡Tú me estás quitando el rojo! ¡Choban! Hostia, ahí literalmente no hice nada ¡Joder! ¡El verde! ¡Hala! ¡Pulto verde! ¡Pero! ¡Voy perdiendo! ¡Ya vas a ganar la ronda! ¡Qué cojones! ¡Me mare! ¡No se hace eso! ¡No se me da bien! ¡Diablo! ¿Cómo es que se recoge? ¿Cómo se recoge? ¡Ay! ¡Las bolas! ¡Mierda! ¡Este es que estaba jugando yo antes! ¡Hostia! ¡No! ¡Yo sé! ¿Cómo se juega esta mierda? ¡Ah! ¡Intentando cogerlo! ¿Ya ves como estoy juzgando? ¡Estoy cayendo ahí! ¡Está rebotando! ¡Vale! ¡Ya caí directamente fuera! ¡Vamos, Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera todos de aquí! ¡Qué cojones! ¡Casco! ¡Dios mío! ¡Empato te acónico! ¡El amarillo! ¡Que te va a desacajar a otro sitio! ¡Hostia! ¡Fuera de mi caja! Lucha ¿Cómo se lucha? Ni idea Uy, ahora por ¡No! ¡No! Yoshi, ¿a dónde vas a notar? ¡Vaya hostia! Es que hay que ir por el verde, que está ganando Puede quedar el último ¡Ah! Pero ¿qué haces el que más puñetazo filiado? ¡O no lo sé! Porque yo solo saqué 100 puntos, a mí no me dices ¡Que va! ¡Me cago! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya ganó! Va ganando un bot ¿Y en línea habrá alguien? ¡Ah, mierda! No lo puedo dar para atrás Espera, que no lo puedo dar para atrás ¡Hasta la América, yo sé! Se han visto un desconocado Pero había una manera Mini-juegos Esta es Dale Creo que es esta Que podemos salir Podemos salir del Podemos salir de la isla ¡Eta! ¡Oye! ¡Mima! ¡Eta! Creo que aquí podemos salir de la isla A ver si tiras tú Anda Oh, sí, sí Para que aviose La voy Es que esta no está acá ¿Por qué no esta casa no tiene la isla? Porque este juego es crazy ¡Lo abandono! ¡No me abandone! Como hizo Ella contigo Y conmigo ¡Lo abandono! ¿No se... ¿Dónde con esto? ¿No se siente? ¡Hostia! ¡Se metió a un laberinto! Me metí Al laberinto A tu corazón Eso se lo dice Borja A su novia No Porque Borja Paga A su novia Paga con dinero Siempre Todos los billetos A ver quién sale primero ¡Hola! Acaba de meter Eres puto copioto Ah, qué cabrón No tiene salida por aquí Por aquí arriba Hay que llegar al medio Para conquistar el corazón Debo... De... 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 De Yosina Yosina no está aquí Yosina La mala persona ¿Qué fue de Yosina? Nadie lo sabe ¿Qué es de... ¿Eh? ¿Cómo fue? ¡Oh! ¿Encuentras un libro? ¿Qué cojones? Y así fue Como yo gané a Yosina Ahora Yosina Me debe 5 euros Pues yo creo que no hay sitio Para salir Y es que no hay sitio Ni para tu corazón Me morí Como con el bien muerto Ah, te he visto ¡Ah! Ya me morro a la casa Eso Llévalo a la casa No sé ni a la casa Por aquí Mejor dicho Y voy al cementerio Voy con la boca abierta Literalmente no sé Qué hay que hacer aquí ¿Eh? ¡Veo allí A una persona! No sé quién es Voy a agarrar a la chiquen A la chiquen Una cruz Eso significa peligro Cuidado con los fantasmas Rojos Rojos Dejen a este marano Golpealos Golpealos antes de que cambien de color Los rojos Que rollo la gallina ¡Au! Me muero Bueno, me muero también Vaya 2 Espera Ahora, ahora Está mirando el chat Vení, fantasma ¡Merda! Vale, que la cruz ¡No! Madre mía Qué patético Y yo, sí No sabes saltar a un puente No, no sé saltar Si le va la vida Solo es afecto Pero ya puedo ver Esto es una espada Y los demás son unas mierdas Dale cuando esté blanco Dale cuando esté blanco Dale cuando esté blanco Hostia Hostia ¡Hostia! Madre mía Bienvenidos a salvar Está mal Hostia Assasino Duro ization su Mytho LITERALMENTE NO ENTIENDO COMO TAN NARCES LITERALMENTE CEPTITICOS PASTA TRIP SI MIRADMEME SOY UN HOMBRE FELIZ AUNQUE ESTE HOMBRE NO SE SI ESTE MASTALISO Se te ocurrió lo mismo que a mí Meterte por ahí Pero por ahí no es buena idea Y lo que llevas es la mano En el río Un alto corazón Y bueno, ¿cuál es la parte divertida de esto? Este mapa no entiendo Yo nunca lo llegué a entender ¿Dónde estás? Encontrarte Ah, ya sé dónde estás Tengo un regalo para ti Vaya hostia Pues no entiendo para qué vales Oh, sí, sí, sí Espera, no sé si Intente reventarlo contra esa pared Madre mía Pero Ah, mira Hay más caminos por aquí Ay, me cago en Dios Eso es lo que sirve Queda aquí No entendemos que juntar piezas En realidad no sé para qué vale este mapa Está hecho Oh, oh, oh Hay una espada allí Mira Ay, mira Hay una espada allí arriba Haces bala, ¿eh? Hay una espada allí ¡Hala! No lo entiendo, ¿cómo puede pegar patadas en el aire? No sé este, ¿para qué vale? Es muy raro el juego, quiero probar otro, a ver, que los modos están muy guays, pero este no es el más indicado. Juego de mesa... ¡Ah, ves! Este sí que es como el otro. ¿Me quieren mazacrar? ¡Ah, ya me acuerdo de este! Pero creo que me va a gustar... En modos de fiesta, creo que me va a gustar más el otro. Son 10 tiradas, este es cortito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mahiru, uno! No te enjañes con... Atrás... ¡Ah, pero te enjañes! ¡Más! ¡Joder! ¡Joder! El 1, Neno. ¡Ahí! Viste la cámara que se ve arriba. Está super guay. ¡Oh, y el del agua! Hay que mantenerse debajo del agua. Este hay que mantenerse debajo del agua. ¿Qué? Vamos... ¡ wait! ¡El bueno! Quiere que esta... ¡Oh, va! ¡Ah, ve! ¿Que bueno? Justificate. ¡Mimad los dos eh! ¡Ahí! ¡Apretadito! ¿Se ves a todo conseguir mil? ¡Ate gigante! ¡No hay malvado! ¡Tampa explosiva! ¡No! ¡No hay malvado! ¡Más! ¡Oh! ¡Y este es chunguísimo! ¡Ten cuidado! ¡Hay que ir por el circuito sin caerse! ¡No hay malvado! ¡No hay malvado! ¡No se puede saltar! ¡No! ¡Ah! ¡Yo perdí aquí! ¡Qué mal se controla! ¡Por favor! Espero el de...el de...el Twitch eh... ¡No, no! ¡Este espero! ¡A mí este me parece bastante más fácil! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado una mierda! ¡Ay! ¡Que no te matéis rápido! ¡Joder, gana otra vez el bot, chaval! ¡Dolan! ¿Quieres tu feroz que estás por ahí, no? Está silenciado de todo. ¡Uy! ¡Dale para adelante, a ver qué sale! Tiene que ser en orden, si no, no te lo cuentas. ¡Qué poquito de dinero llevo! ¡Hostia! ¡Me barrieron el dinero! Este es... ¡Vale! ¡Vale! Creo que eso es la de nuestro color, la de nuestro color que tiene que contar. ¡Vale, vale, vale! No sé si era fe. Era por la de tu color. No hay ninguno mío. ¡Ahí! Bueno, da igual, coge cualquiera. Guau. Este era complicado Pero mola Mola más el del Magui Si podríamos saltar a gola Y que hijo de puta va a dar la vuelta Quiere comprar Hostia doble Otra vez Vale esta es la que me estabas viendo La de coger Desde abajo hasta arriba Y creo que tú y yo estamos al lado Vale esta es muy difícil de hacerlo Se están matando los bots Es que estás en el agua No sé 15 me cago en Dios 3000 Ah este es el como va Coger la corona y te quedamos con ella Es distinto Este juego es distinto Va mucho más rápido Que los bots son demasiado inteligentes Me cago en el bote De la mierda Tío campeonazo Joder porque me pegan a mi 54 puntos hago Mema No Mira mamá salgo en la televisión Que no sale Salga el azo El azo Que asco Que asco Que asco Que asco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh Una Consigue una Bueno Este Este puede que se me ponga a mi favor Mira que cara pone mi personaje En serio Ay que penita El verde No puede comprarlo Por poco Que te va a ver Cuatro rondas No Este vuela Otra vez Madre mía Ahora seguramente Vaya a sacar por ahí Volando Ni cago en Dios Como me empujo Yo No 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 Ni cago en Dios 800 ¡Ah! ¡900! ¡Puto Dolan! ¡Puto Dolan! Grande Dolan Dolan el daño Se lo merece Se lo merece Este mapa es muy rápido A ver 1 Es que con el Contra el Mario Party No hay que le ganes ¡Hostia! Hay que darle la vuelta a los piezas Y hacer un pute Pero puedes ir a putear al resto ¿Cómo le da huevo? ¿Cómo puedes que le doy? Calda Exacto ¿Qué? ¿Qué? Lo que puede hacer Para mí es poderoso ¿Qué? Sí No 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 ¿Empate de qué? Qué guay empate ¡Un tomagero! ¡Se metió tercero! ¡Mima! Por coronas gano yo Por balonitas ¡Te quitaron pasta! Un momento, ¿eh? Vale Vale, hay que Colocar los objetos de tu color En tu mesa Vale Hay que coger los Las bombas Y meterlas en nuestro color Sálvate ¡Qué cabrón! Y Marge se controla Se controla fatal El jefe es muy certero, tío Yo no tengo puntos Pues ahora tira ¡Puto Dolan! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡V 73! ¡Vaya, vaya! ¡oplanyo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya,volt! ¡ prueba! ¡Vaya, reduz! ¡Vaya,�� livetá! ¡Vaya,volt! cuántas rondas queda pero hay que mirar juegos que molen este fight me gusta más que este 8 como puede ser que yo tuviera dinero hostia este uno de nosotros va a ser en la bola y el resto tiene que escapar de ella y esa bola o no a no cae el suelo al morir puedes tirar bola merda corrin a cuantín pero no aguante lo que teníamos que aguantar 613 8 de 10 ronda 8 de 10 quedan 2 no creo que tengas que tenga extensivo a mí me gusta más esta no verte por ahí vete por ahí a no tenemos un bombero de casco azul en este hay que nadar y quitarse el fosco de un tío zumbo sal a la azul que no me eches fuera todo para por debajo dios magiro felicidades por tu victoria yo quiero hacer nada literalmente no he tocado botón no tócate nada no es que hay otro que es mejor que este pero no sé si lo hay para comprarlo que a ver lo hay lo pero como te puteo como te puteo la vida que nadie tiene dinero para comprar una puta corona una corona no pero vale ya sabemos como se hace que no venga va a ver que aguanta más merda merda ostia 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 uiuu ¡Mierda! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Wow! Pues había algunos botones que yo no lo estaba dando, ¿eh, Gashmin? ¡A que darte segundo! ¡Jajajajaja! ¡Dólarle falta dólares! ¡Cuatro mil! ¡Tengo cuatro mil! ¡Hostia! ¡Lo odio! ¡Salva! ¡Este lo ganas tú! ¡Seguro! ¡Venga, va! ¡Ay, la leche! ¡La leche condensada! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz! ¡No! ¡Uno! ¡Mierda! ¡No! 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 Este es más... Este es más... Vamos a ver cuántos trofeos Tiene que... El trofeo de tortuga va para el jugador que movió menos espacio El trofeo de campeón de minijuegos va para el jugador que ganó menos minijuegos El trofeo de... No me toques va para el jugador que fue golpeado por los demás El ganador es... Si esto era la virtud Pero yo la... Hostia, ese es el único juego que puedo jugar decentemente, eh Si te digo la verdad Es el más ocurrido que has jugado en la vida Ya... No sé, ahora que jugamos al Mario Party Me gusta más el Mario Party Si te digo la verdad Oye, pues muchas gracias Y si, se nos ve... A ver cuando libere un poco todo esto Termine el alba y termine todo esto Jugamos, vale Venga chicos Nos vemos dentro de un rato Hasta luego, chao No No No